Y va dedicado a los amanzas de la música sabrosa en México Lo que nace en la colonia del Peñón de los Baños Aladito del Aeropuerto de México Para mi niño el pillo de los alaganes de la Carcaña Mi niña la Chinita Junior ¡Qué bonito chino, chino! ¡Vamos a bailar! ¡Dice! ¡Elletero es que tocaba encima solito! Cuando era el DJ de Son Cláudio ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar la cuera de la Roma! ¡Echale, buena! ¡Esto se abrace la bataluna contra él! Como me gustan los tambores Y la cordillón Para el magdalena negra linda yo me voy Vaya por el pistola del barrio San Antonio Vaya por el puño y el viejo negro Para el magdalena negra linda yo me voy Luz de blanque y de colores Si monos como te luces Venga pa' todas las bellas tías de linda En el baño del sabor, baño del sabor Soticutia Amor Lorenzo para los peluches de guerra Para Mani Contichudo, chato, 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 chato Para el panchis y la banda Me roban la cal La banda son Isidro Negra linda y hermosa Negra de mi alma ¿Eres una qué? Eres una diosa Me roban la cal Chulo papadón Chulo papadón Llega el chateaña ¿Cómo dice? ¿Qué bonito suena el clavito? ¿Qué bonito suena el clave del pinche clavito? ¡Ahí va! Negra me empujaste con tu modo de besar Siempre dedicado para causarse el fantasmas Memoria nunca te podré olvidar Para los primeros Organización San Pedro Cholos de la Bronx 167 para Oscar La gran familia mexicana Cachorra, joder Fantastín Lillo del barrio del car Para el comitín Zapalo de Almonte Rejamos el Santoro Lóximo viernes Llevo tu recuerdo Soy la cariña de tu amor ¡Ajá! Somos los carnalitos del barrio El famoso Mosti Balparrupo y el gordo Mono Mostrits Dejarín de hermosa El chive la mano de San Papito del Monte Eres una diosa De altepango Dejarín de hermosa Negra de mi alma Eres una diosa ¡Me gusta tu tanga! ¡Au! ¡Au! ¡Para abuela de las palmas Que ya no usa tanga! ¡A no usa pañal! ¡Qué pasada! ¡Mirad! ¡Para mi niño el gado! ¡Súper renegado! ¡La banda de cotizaje! ¡Para mi niño la coreana! ¡Para el rito del Bosido Sonora! ¡Ese rito! ¡Ay! ¡Ay se salió! ¡Se te salió el tiní! ¡Negra me emplugaste con tu voz! ¡Ay! ¡Igualita tu cara! ¡Venoma! ¡Te llevo en mi memoria! ¡Nunca te podré olvidar! ¡Calirrunda! ¡Esa va bendita! ¡Empiezan a desear! ¡Pachito el cerebro se acaba de reportar! ¡Calaca! ¡Machas! ¡Alena negra linda! ¡El sábio y el minocho! ¡Allá para el dulce y el pelo! ¡Sinos que faltan! ¡Para el mar! ¡La carita de tu amor! ¡Dice mi papá! ¡Para el mar! ¡Alena negra linda! ¡Yo me voy! ¡Como te extraño Mario Lava! ¡Pero tu recuerdo! ¡No se me quedes la rata! ¡La carita de tu amor! ¡Ellos son! ¡Rub! ¡Son la simpaña! ¡Sabroso! ¡Negra linda hermosa! ¡Negra de mi alma! ¡Eres una diosa! ¡Menusa! ¡Tutanga! ¡Mayandita Rodríguez! ¡Negra linda hermosa! ¡Negra de mi alma! ¡Sabor! ¡Eres una diosa! ¡Váme robar la carne! ¡Vámonito para la tierra de Aparicio, Puebla! ¡Esta noche para mi burrito! ¡Mañana a la mañana se les ha dado Caribe! ¡Vámonito para la tierra de Aparicio, Puebla! ¡Allá en la linda ciudad de la Romero Rubio! ¡Ay no paso a la tifana de mi canal, ¿qué? ¡El chuti de la salsa! ¡Negra me embrugaste con tu modo de besar! ¡Tá siempre no es! ¡Te llevo en mi memoria! ¡Nunca te podré olvidar! Negra me embrujaste con tu amor Ahí estaban en mi crowd, gracias crowd Por el mensaje de la tarde Después del tembler que se sintió en México Mi crowd cansa